¡Oh, parece que mis amigos han llegado! ¡Hola chicos! ¡Oh, vienen disfrazados! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué vienen así? ¡Ah, el Halloween! Oigan, ¿y en verdad saben lo que significa el Halloween? ¿No? Entonces, creo que deben escuchar esto. El Halloween, además de no ser una tradición cristiana, es una fiesta de origen satánico. Podría parecer cosa de niños con disfraces y dulces. Pero, ¿acaso ustedes saben de dónde viene? Miren, les voy a explicarlo. El 31 de octubre es el día de fiesta más importante para los brujos y satanistas, los festejos del Sabbat y del Samaín. ¿Qué qué es el Samaín? Bueno, pues es la fiesta en que los antiguos celtas ofrecían sacrificios como forma de agradecimiento a su dios por el fin de la temporada de cosecha. Atemorizaban a los habitantes que no querían ofrendar con que los espíritus del mal los visitarían y destruirían. Marcaban sus puertas con sangre para que los malos espíritus identificaran sus casas durante la noche y los atacaran. Aquellos que cumplían con ofrendar un animal o una persona ponían una verdura hueca por dentro con una veladora encendida, como por ejemplo una calabaza. Tranquilo calabacín, si tú tienes a dios no te pasará nada. Esto lo hacían ellos como una señal de que estas personas ofrendaban y debían ser protegidos por los malos espíritus. A su vez, los druidas, quienes eran sacerdotes de los celtas, se desvían con pieles de animales. Esto para ahuyentar a los malos espíritus después de la noche, imitando sus ruidos y movimientos. ¿A poco no les suena familiar esto de disfrazarse? Jesús fue claro cuando explicó lo que esto representa delante de nuestro Dios. La Biblia dice en Mateo 15.3 Porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así es que como ven, el Halloween es una práctica con una historia muy diferente a lo que parecían conocer. Por eso, les recomiendo no hacerlo en su casa, ni con sus amigos. Ninguna práctica que tenga que ver con Halloween, Día de Muertos, ni nada parecido a estas tradiciones, es una celebración que honre a Dios. ¡Oh no! Se me olvidó que tú también vendrías. Bueno, ahora el Otito y Calabacín me van a ayudar a explicarte algo. ¿Verdad chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.